Hola y bienvenidos y bienvenidas al diccionario de marketing. Hoy te voy a contar lo que es un elevator pitch. Es un discurso o presentación que pretende ser impactante, ágil y rápido y que puede durar entre 45 segundos y un minuto, ni más ni menos. Una de las principales características del elevator pitch es que debe ser claro, conciso y breve. Su objetivo principal es persuadir al receptor del mensaje y llegar a él, enamorarle, pero ¿cómo? Transmitiendo pasión por la idea o la historia que queremos contar. Hoy en día es una herramienta fundamental en todos los ámbitos y un buen ejemplo de cómo adaptarnos a la velocidad vertiginosa del mundo en el que vivimos. Su finalidad no es únicamente vender, sino más bien generar interés sobre un proyecto, una idea. Realmente lo que pretendemos con estas breves palabras es conseguir una entrevista o una reunión para en un futuro poder cerrar un negocio. El concepto se creó alrededor del año 1980 por Philip Crosby. Popularizó en la educación de negocios durante los años 80 y 90 y hoy se utiliza ampliamente en el mundo corporativo como herramienta estratégica para nuevos negocios. Incluso la Escuela de Negocios Harvard Business School lo ha tratado ampliamente en su página web para ayudar a la gente a crear su level of pitch y evaluarlo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si aún no te has suscrito a mi canal sería genial que lo hagas ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.